¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y aquí vengo con mi esposita y la gran mayoría de veces que siempre grabo con mi esposita es porque hay algo nuevo, algo chévere y algo muy importante y es que vamos a ir por una nueva guitarra para una nueva integrante de la familia, ¿cierto mi amor? Así es. Y mi esposita me ayudará a escogerla también. Y bueno, estamos aquí en Bogotá, Colombia y Cerra 100, Centro Comercial y Cerra 100 en Guitarra Ciudados Exclusivos donde vamos a escoger una nueva G&L para la familia. Así que acompáñenos. Ahora sí, aquí estamos en G&L y antes de pronto ir a las G&L que están aquí arriba, voy a mostrarles la tienda para que ustedes puedan checarla. ¡Gracias! 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 Que el mismo Leo no pudo hacer en su época de construcción en Fender! Ese tipo de cosas los hizo con G&L. Por ejemplo, en Argentina son muy conocidas porque el maestro Gustavo Cerati de Soda Estéreo las utilizó por mucho tiempo. Entonces estamos muy contentos con tener la marca en Colombia. Han gustado la serie Tributo que son las que tenemos acá. Están manufacturadas en Indonesia, pero el mismo tipo de madera los utilizan que la serie americana. Y lo interesante es que tienen los mismos micrófonos y hardware de la serie americana. Entonces aquí tenemos una buena representación de ellas. El modelo más famoso del señor Leo Fender fue la Comanche, que viene con estos micrófonos que se llaman Z-Coils. Y que nos permiten no tener ruido, hum, zumbido de 60 ciclos en ninguna posición. Y el puente semiflotante que es sumamente preciso. Hace más o menos unos dos años, tres años, yo había venido por una. Y aquí también está ese modelo. Sí. ¿Cierto, Tommy? ¿Cuál es ese modelo? Este es el modelo ASAP Special, pero este año modificaron su acabado. Ahora viene con big wire negro y pues una madera diferente. O sea, se puede decir que la que yo tengo ya es exclusiva. O sea, ya nadie más, o sea, no se va a hacer más. Entonces, bueno, les voy a mostrar las G&L que hay. Vamos a hablarles un poco sobre ellas. Más adelante vamos a hacer videos de las G&L. Ya había hecho unos videos sobre ellas, pero ahorita hay unos nuevos modelos, unas nuevas cosas que es importante que ustedes escuchen y vean. Y así que acompáñenme a ver estas G&L y mirar cuál es la que nos vamos a llevar. Aquí tenemos estas G&L que es la S500. Son tipo Strat, single, single. Yo la verdad estoy buscando algo que yo no tenga. Entonces, en estas también son tipo Legacy, que son single, single, handbooker. Pues digamos, ahí tampoco, me diría un poco. En estas G&L es la SAT. Ya tengo una de estas, entonces descartada también. Estas dos es la SAT Classic y es semi hollow. Entonces, yo creo que estaré probando estas para checar, para mirar, porque es un sonido y es un tipo de guitarra que no tengo. Si se dan cuenta, en la configuración de micrófonos es handbooker y single. Entonces, por ahí podríamos estar. También está esta. Está esta que es tipo Telecaster. Es una ASAT Classic también. Y es configuración de tele. También vamos a estarla mirando. Una de las que más me interesan es la Comanche. Y ustedes dirán por qué. La verdad, si ustedes se dan cuenta, los micrófonos diferentes y vean ese brazo, que es en Maple, y yo no tengo ninguna guitarra en Maple. También la pintura metalizada. Genial. Esta es blanquita, pero digamos de estas dos, por lo que les acabo de comentar, me llamó más la atención esta. Y esta es una Legacy. Pero bueno, se puede decir que es parecida a las Strat de allá. Entonces, creo que vamos a estar probando. Así que, acompáñenme mientras probamos. Listo, vamos a estar probando cuatro que son tipos de sonidos que no tengo. Y obviamente también colores que me gustan. Así que vamos a probar esta. Aquí nuestro amigo nos va a ayudar a que las probemos. Algo que me interesa es, obviamente, su sonido. Y vamos a probar. ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda que quería checar, es una tipo Tele, se llama Lazard Classic, de G&L. Si se dan cuenta, son micrófonos tipo Tele, pero estos micrófonos son originales de Leofender. Si ustedes se dan cuenta, los, digamos, originales de Tele, tienen el recubrimiento aquí, ¿verdad? Estos no. Entonces, vamos a checarla. Es que ya con solo hacer eso, me parece que... ¡Gracias! 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 Vamos a probar ahora esta que es la Comanche, la verdad es que es una guitarra que yo ya había probado hace 2, 3 años, me ha gustado demasiado y había probado esta y es algo interesante que tiene, que me toca volver a leer el manual porque ahorita no recuerdo muy bien pero está bien que les voy a hacer el vídeo, es que tiene este sistema de push pull donde no recuerdo bien qué conexión hace pero todos los micrófonos suenan diferentes, yo tengo acá una posición 2, 3, 4, 5 pero resulta que cuando tengo el push pull arriba las 5 posiciones o 4 suenan diferentes, entonces hagan cuenta que tengo más o menos como unas 7, 8, 9 diferencias a un Strat normal, entonces eso es algo muy versátil y es algo que yo no tengo, entonces vamos a checarla para que si de pronto perciben ahí la prueba de sonido pues y algo también chévere de esta Comanche es que tiene control de bajos, quite bajos, sub y bajos y el tono normal, brillos, ya hay brillo ahora vamos a mirar el tema del push pull, siente la diferencia ahí vamos con la otra posición diferencial vamos con la posición de la mitad, si no estoy mal creo que en esta si en esta no hay cambio en la de abajo creo que si esta es la Comanche, algo genial y ahora vamos con la otra Comanche pero si se dan cuenta es diferente porque en Maple tiene lo mismo el push pull, la palanca también la tiene o sea normal, sigue siendo igual pero dos cosas que me gustan de esta guitarra es algo que no tengo, la diferencia de sonidos que lo acabamos de ver, la anterior es exactamente igual pero este es en Maple y en mi caso yo no tengo ninguna guitarra que sea en Maple y segundo el color metalizado Blue Metallic Esmeralda de G&L entonces no sé, estoy muy muy indeciso esa es mi favorita mi esposa dice que es la favorita enfóquenla por favor de mi esposa pues ustedes saben se me cayó aquí porque no lo tengo ajustado pues esta es la palanca por lo general debe ir aquí apretada con una llave aquí le decimos Bristol en otros países le dicen llave Allen pero bueno para no molestar ahorita simplemente la tenemos ahí intentamos que también si de pronto ustedes escuchan alguna guitarrita una gotica desafinada bueno que son nuevas están recién salidas casi siempre casi siempre no siempre una guitarra nueva algo nuevo se saca se ajusta todo miralo entonces estas están recién empacadas por eso también están todos estos lotes para que ustedes vengan y prueben pero yo creo que esta de pronto no la pueden probar mucho porque de pronto me la va a llevar y es la única que hay esto es algo muy chévere y es que tengo bastante versatilidad con este push pull y con estas posiciones y aquí les presento la Giannel Comanche Emerald Blue Metallic que la verdad creo que va a ser la nueva guitarra que ustedes van a estar viendo en el canal y aquí se les voy a presentar y aquí nos vemos la pequeña theatre y aquí la verdad y aquí y bueno amigos después de probar después de que todo lo que ustedes pudieron ver en el vídeo aquí está mi esposita y ella también eligió la comanche porque la elegí la verdad sencillo porque mi esposa me dijo a mentiras no yo la elegí visualmente si visualmente está bonita pero como les decía al principio del vídeo está buscando algo que no tuviera así que en las grabaciones para poder tener más versatilidad y bueno en esta yo creo que va a sumar bastante al canal así que muchas gracias por ver este vídeo gracias a mis amigos de guitarras y bajos exclusivos gracias también a mis amigos de g&l y vamos a estar viendo esta guitarra ahí toda la información va a estar aquí abajo en la descripción para que ustedes vengan prueben todas las guitarras que quieran los sigan vean las fotos sigan en instagram ahí va a estar toda la información de ellos para que ustedes puedan venir y probar así que no siendo más amigos recuerden en todos estos trastes hay mucho que aprender eso dios les bendiga y que estén muy bien chao chao